Feliz cumpleaños negra linda Gracias a Dios que te tenemos Vas llegando a los sesenta Que por nada lo aparentas La belleza y los encantos Siguen vivos aún en ti La mamá más agregada, tierna, linda y cariñosa Un puñado de virtudes Dios puso en tu corazón Hoy día de tu cumpleaños Y a pesar de estar distantes Junto a papi te cantamos Deseando que estés feliz Te mandamos mil abrazos Y también miles de besos Nuestro amor al infinito Todo para nuestra canción Gracias mami por tu afán De enseñarnos a crecer De ayudarnos a escoger El camino a transitar Tu amor incondicional Y tu recto proceder Siempre ha sido nuestra luz Gracias a Dios que existes tú Gracias mami por tu afán De enseñarnos a crecer De ayudarnos a escoger De ayudarnos a escoger El camino a transitar Tu amor incondicional Tu amor incondicional Y tu recto proceder Siempre ha sido nuestra luz Gracias a Dios que existes tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!